Señoras y señores, muy buenos días, amigas y amigos, gracias por estar con nosotros. ¿Preguntas? La Alianza Unidos por California, le damos la bienvenida aquí a nuestro estado, a nuestro amigo Miguel de Mancera, entonces también, el presidente nacional, Gustavo Madero. ¿Por qué estar aquí? Se están compartiendo temas de agenda, y a mí me parece relevante que haya un tema de agenda compartida en donde se da una tarea prioritaria a todo lo que tiene que ver con la fuerza social, y quiere que haya una representación que verdaderamente trabaje por la gente y con la gente. Les deseo a todos los candidatos y a las candidatas que están presentes, mucho éxito, mucha suerte, y por supuesto... Es un estado donde se ha presentado la transición democrática, donde la gente participa y donde la gente decide. Gracias. Gracias. Gracias.